Bienvenidos a ULATV en 60 segundos con los titulares más importantes. Universidad, Escuela de Medios Audiovisuales celebrará su aniversario con diferentes actividades. En regional, Comunidad de Aracay recibió maquinaria para construcción de muro de contención. En nacional, tragedia en Parque del Este, cuatro menores fallecidos y más de 50 heridos tras revuelo en concierto. En contexto internacional, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia. Deporte. Tachir y Caracas ya tienen un pie dentro de la Copa Libertadores del 2020. En entretenimiento, Payasitas Nifunifá cumplen 35 años ligando el Grammy. Esto ha sido todo por el día de hoy. Invitaciones para que nos sigan en nuestras redes sociales y se suscriban a nuestro canal de YouTube.